La regidora de Piura, Kelly Morillas, informó que existe la necesidad de cubrir algunas rutas en la margen derecha e izquierda del medio Piura. Sostuvo que estas rutas rurales tendrían que cubrir el servicio de estas poblaciones porque actualmente está desabastecida. En los últimos días se ha realizado un trabajo de fiscalización en estos lugares, junto a funcionarios del municipio de Piura y estos tendrán que emitir su informe. La consejal manifestó que tres zonas podrían ser atendidas. La primera ruta sería Ciudad de Noé, Almirante Grau y Mala Vida. La segunda ruta va desde los ejidos de Guán hasta Lágrimas de Curumuy. Y la tercera iría desde Miraflores hasta La Obrilla y el sector Los Pulaches. El sector de lo que es los ejidos, Guán, La Palma, Molino, Santa Sara, San Juan de Curumuy y Lágrimas de Curumuy, con la finalidad de ver la otra ruta. Hemos estado en la otra margen que es el tema de San Vicente, San Rafael, Río Seco, Miraflores y La Obrilla y el día de hoy en lo que es La Panamericana. En tanto que exista la necesidad pública del transporte público, entendemos que nosotros tenemos que verificar en razón de nuestras facultades fiscalizadoras cuáles son las rutas que efectivamente tienen que ser servidas por empresas de transporte, en qué condiciones y en razón de la coordinación que van a realizar centros funcionarios, ver cómo va a ser el itinerario de esa ruta. La próxima semana, este informe para atender la necesidad pública y que una ruta cubra el servicio de estos caceríos será vista en la Comisión de Transportes para que luego sea aprobado o no en sesión de consejo.